Cumbia, cumbia, pavae Cumbia, cumbia, pavae Suena los tambores Tumbae, tumbae Tumbae, tumbae Piori Los Willy Cumbia, cumbia, pavae Cumbia, cumbia, pavae Cumbia, cumbia, pavae Cumbia, cumbia, pavae Suena los tambores Tumbae, tumbae Tumbae, tumbae Tumbae, tumbae Tumbae, tumbae Tumbae, tumbae Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.